esta semana vamos vamos de aniversario y vamos a recordar al doctor joaquín balaguero cuando llegó joaquín balaguero se quitó el sombrero que viva joaquín balaguero porque yo era un amigo personal y yo porque tú no le diste el apellido a los hijos me dijo porque tengo muchos vamos con fabio ureño ortiz en una producción de ángel cuello televisión group domingo a la medianoche por color visión siempre lo mejor